Bien, estamos aquí, miren nada más, puros actores y actrices, a ver, a ver, Marilú, Marilú, platíquenos algo sobre tus actrices, tus actores, esta noche. Bueno, pues esta noche estamos entregando a grandes actores, reconocimientos aquí en la botanera, el cual me da mucho gusto darles algo de mi parte, algo sencillo, pero con mucho amor y cariño, y esperamos que sigamos dando para que toda la gente esté contenta, porque es algo tan bonito cuando uno recibe lo que hace, lo que le gusta hacer. Perfecto, a ver, todos van a decir algo, lo que quieren decir, empezamos aquí, a ver, rapidito, lo que quieren decir. Bueno, esta noche estamos aquí, gracias a Marilú, por la invitación, por el reconocimiento, muchísimas gracias y a todos. Muy bien, Raúl. Igualmente, dar las gracias por este reconocimiento, no importa qué es lo que sea, simplemente el gesto, el acto de reconocernos lo que hemos hecho, con eso estamos más que agradecidos. Ok, a ver, Oni. Gracias Marilú por invitarnos a este evento y que se le gana a todos los victorios. Muy bien, a ver, aquí unas palabritas. Soy Jesús, muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de participar con ellos. Perfecto, perfecto, mira, aquí nos vemos a Dianita. Ay, Dianita. El programa Te Veo muy pronto. Claro que sí, recuerden que donde la estrella eres tú, el programa Te Veo viene en vivo y a todo color. El 3 de diciembre y muchísimas gracias a todos ustedes por hacerse presente hoy, esta noche, aquí con Marilú. Perfecto, a ver, este, el señor Sainz. Chiquito, estamos a toda madre. A ver, el abuelo, el abuelo, el abuelo. Muchas gracias Marilú por este reconocimiento y a todos mis amigos actores. Pasen una bonita noche a todos. Liz, a ver, algo que quiere decir. Bueno, pues, muchísimas gracias Marilú porque siempre nos está contorgado un reconocimiento desinteresadamente. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le das aquí a la comunidad actoral de Houston. A ver, estas bellas actrices. Pues, yo soy Mariana Alacrana, a mí no me invitaron aquí, estoy de colada. Pero siempre en cuanto, siempre puedo ser esa actriz. Actriz y cantante. Ay, cantante. A ver, aquí. Mi nombre es Alicia López y le doy gracias a Marilú Magazine por habernos invitado. Y gracias a todos mis compañeros. Muy bien, muy bien, aquí tenemos a dos actores más. A ver, a ver, empezamos aquí, a ver. Emilio. Emilio. ¿Qué tal lo de este? Emilio dice exactamente Emilio Arruyo del escorpión. Nada más agradecer a Marilú y obviamente a todos nuestros seguidores de las películas mexicanas. Un fuerte abrazo. Y dijo mi amigo, no tengo más palabras. A ver, a ver, aquí, 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 aquí. Hola, Ángel Flores y muchas gracias Marilú. Muchas gracias y un honor estar con todos ustedes. Muy bien, vamos a ver, despídense, despídense de la entrevista. ¡Adiós!